En el país crece un debate, este en torno a una iniciativa del gobierno que busca imponer el voto obligatorio. El dilema si se implementa el voto obligatorio o se sigue con el voto voluntario, divide las opiniones de los colombianos. Pues estaría de acuerdo porque ya las personas hoy en día son más conscientes de la problemática que hay en el país. Eso obligaría a que los varones electorales dejen de negociar con sus cuotas de votos que manejan en las regiones. Sí, debería ser una nueva ley porque permitiría que todos tuviéramos la obligación de pensar si tenemos por quién votar. Esa es la única forma para que nosotros los colombianos reaccionemos a todo lo que pasa en el país, porque somos muy indiferentes. Algunos creen que no asistir a las urnas también es un derecho que se debe respetar. No, yo pienso que eso es decisión de cada persona y eso es autónomo de cada persona. Lo que hay que incentivar es la cultura para poder votar libremente. Lo más importante es que cada cual decida si quiere votar o no. Uno tiene derecho a abstenerse también, yo creo que la abstención debería ser un derecho de los ciudadanos. Pienso que estamos en un país libre, debemos tener cada uno derecho a elegir y a escoger. En el mundo, 24 países tienen implementado el voto obligatorio, 13 de ellos en Latinoamérica. A favor totalmente del voto obligatorio por dos pedidos, tampoco más. Y el voto obligatorio es una multa, el que no pague, pues paga una multa. A mí me parece que el voto obligatorio no es la forma, sin embargo, si mi partido lo define así, lo acompañaré. La discusión de implementar o no el voto obligatorio será resuelta en la próxima reforma política, donde la tesis que toma cada vez más fuerza entre los partidos es implementar durante los próximos dos comicios electorales el voto obligatorio.